El gobierno peruano declaró que solicitó formalmente a Rusia, país que tiene un mercado de al menos 142 millones de personas, iniciar negociaciones para un tratado de libre comercio, que espera se puedan comenzar en los próximos meses en un esfuerzo por diversificar sus mercados. Perú, bajo el mando del presidente Ollanta Humala, ha mantenido la política de mercados abiertos y uno de los últimos pactos comerciales en entrar en vigencia fue con la Unión Europea, un bloque de 500 millones de habitantes. Perú, un importante exportador de materias primas, estima que su economía crecerá al menos 6% este año, apoyado por el auge de sus envíos agroindustriales y de su sólido sector minero. En el 2012, la economía local se expandió 6.3%. El viceministro del sector, Carlos Posada, afirmó que Perú también evalúa iniciar negociaciones para un tratado de libre comercio con Indonesia, país de 120 millones de consumidores. Actualmente, los principales mercados para los productos peruanos son Estados Unidos y China. Con información de Reuters, El Economista TV.